¿Qué tal incomparables? En el video anterior hablamos de los peores refuerzos de Tigres, aquellos que dejaron mucho que desear, de poco rendimiento y se fueron por la puerta de atrás del club. Y hoy hablaremos de los que llegaron como desconocidos, de perfil bajo y que se dirigieron como líderes de este club. Hablemos de los mejores fichajes en la historia de Tigres, según Soy de Tigres TV. Sabemos que en la historia de Tigres hemos tenido grandes jugadores, por lo cual sería difícil escoger solo cinco. De hecho, hubo unas pequeñas discusiones y debates entre la producción para saber quiénes serían los elegidos. Y como no nos poníamos de acuerdo, nos decidimos enfocar en el pasado reciente, del 2000 para acá. Así que dicho esto, comencemos. Y el primero en nuestra lista es nada más y nada menos que... El Divino, el Mago, el Chueco, Walter Nicolás Gaitán Zayavera. Proveniente de uno de los equipos más importantes de Argentina, como lo es Boca Juniors. Gaitán llegó a San Nicolás para el torneo Apertura 2002 a petición de nuestro actual director técnico, Ricardo Ferretti. Que en aquellos años cursaba su primera etapa con Tigres. Zurdo exquisito, de técnica depurada envidiable y con un golpeo de larga distancia impecable. Fueron las características de este crack, que para la gran mayoría llegó como un completo desconocido sin imaginarse el impacto que llegaría a tener en la institución. Pasaron los años y Gaitán se convirtió en líder y referente de este club. Posicionándose con 81 goles, es el segundo máximo anotador en la historia de Tigres, solo por debajo del mítico Tomás Boy. Durante los nueve torneos que estuvo, este fichaje desató su magia castigando con su poderosa zurda a cualquier rival. En especial a nuestro vecino, al cual le tomó la medida marcándole 8 goles y de igual manera colocándose en el segundo puesto entre los máximos anotadores en clásicos regiomontanos. De hecho, les dejo un clásico que creo que les va a gustar. ¡Gol! ¡Prazo ya a la izquierda del arquero! ¡Del clásico y su resultado! ¡A hernándezjr arroba multimedios punto TV! ¡Toca la palota del equipo del Montes de Tigres! ¡En la que no va a gol! ¡La tiro gol de Paitán! ¡En otra gol! ¡El sexto gol! ¡Seis goles! Tristemente, al chueco no se le pudo dar el título con Tigres. Con él en la cancha, los felinos estuvieron cerca. Pero no lo lograron tras caer con Pachuca en el universitario en el 2003. Pero sin lugar a duda, Walter Gaitán quedará en la historia de Tigres como uno de los máximos ídolos. Por todo lo que construyó. Y el siguiente en la lista es el conde. ¿Cómo se empeñan en hacerme enojar de veras, chingada? A ver, ándale, así sí. Ándele, así sí. Guido Pizarro llegó a Tigres en el 2013. Un jugador poco conocido, pero del cual se hablaban grandes cosas en Argentina. Proveniente de Lanús, Guido llegó en la etiqueta de volante constructor de juego, siendo el enlace entre la media y los delanteros. Tras un primer torneo muy irregular lleno de críticas, el Tuca decidió retrasarlo a la contención. Grata sorpresa a la que nos llevamos con su nuevo papel en el campo, dejando callado a más de uno de sus detractores. Una bestia impasable a la hora de recuperar. Gran visión para darle salida al equipo. Y un juego aéreo impecable. Son sus cartas de presentación. Y a base de regularidad, constancia, sacrificio y buen juego, se ganó el respeto y cariño de toda la hinchada. Inamovible en el once titular se convirtió en un referente del mediocampo. Siendo ya campeón con Tigres, el Conde ya es parte de la historia. Solo falta ver qué tan alto grabará su nombre en los próximos años. Defensa goleador. Sí, así como lo escuchan. Aparte de ser un gran marcador, Junior tiene la mira puesta en el arco contrario. Es curioso, porque son contados los defensas en el mundo que tienen tanto gol como Juninho. 30 goles son los que acompañan a Anselmo en la historia de Tigres. Llegó para la apertura 2010 proveniente del Botafogo brasileño. Él fue parte fundamental en la transición de Tigres en los últimos seis años, ya que él llegó para pelear el descenso. Y bueno, ya todos conocemos lo que ha pasado desde entonces. Este fue Juninho, el defensa goleador. Es muy interesante hablar de este jugador en especial. Lucas Lobos llegó a la ciudad en diciembre del 2007, sin tener un gran reconocimiento como le llegó a tener años después. Lucas, proveniente del Cádiz de la segunda división española, arribaba con altas expectativas e ilusiones, ya que su compra fue a alto precio, rondando los 3.5 millones de dólares. Lucas se ganó rápidamente el cariño de la afición, con sus goles y su magia pura que salía de sus botines, los regates vistosos, pero sobre todo, el hecho de no abandonar el barco cuando más lo necesitaba, en épocas de descenso. Cabe destacar que mientras esto sucedía, él rechazaba ofertas millonarias de Arabia, para quedarse junto con sus compañeros y la afición a pelear. Lobos luchaba, mientras otros se empeñaban por no hacer nada. Lucas echó al equipo al hombro y las cosas cambiaron. Dejamos de pelear el descenso y en el 2011, con el apoyo de nuevos compañeros, levantó el título de liga, siendo capitán y rompiendo una sequía de 29 años sin título para la institución, marcando un total de 67 goles, cuatro de ellos en clásicos, se colocó como el tercer máximo anotador en la historia de Tigres. Los últimos serán los primeros, dice un viejo adagio, y si todo sigue como hasta ahora, claro que se cumplirá. Hablamos del MVP actual de los abrazules, del francés André-Pierre Guignac. Guignac se ganó la afición desde antes de pisar la cancha y lo confirmó al momento de tocar el balón. Cumplió con las expectativas que generó su fichaje, expectativas creadas por todo lo que representa el jugador. Pero hubo incredulidad en parte de la afición, ante el temor que sucedería lo mismo con las otras bombas. Por cierto, les recomiendo que vean nuestro video anterior, el cual habla de los peores fichajes que ha tenido Tigres. Sí, aquí, denle clic, denle clic. Y bueno, proveniente del Marsella como agente libre, Guignac llegó para disputar la semifinal de la Copa Libertadores, posteriormente la final, y lograr el campeonato de la apertura 2015 de la Liga MX. El francés ha cumplido con creces lo que se esperaba de él, pues en sus primeros 50 partidos oficiales ha marcado 33 goles, una cifra impresionante en el fútbol actual. Y bueno, todavía hay gente que se pregunta si está cómodo en la ciudad y comprometido con el equipo. A Guignac le queda por escribir historia, pero sin duda está por el camino correcto para llegar a ocupar un sitio en la inmortalidad. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Por cierto, les recuerdo que la producción ha crecido, gracias a ustedes y a su apoyo. Ya tenemos nuevo ángulo para que nos sigan viendo. Aquí, aquí, sí, 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 aquí y acá. Ya tenemos dos ángulos vistas diferentes para que tengan una mejor experiencia de Soy de Tigres TV. Y bueno, como lo dije, hemos llegado al final. Al final. ¿Ya no vamos a hablar de Lucas Lobos? No, ya, güey. Ya se acabó. Pero yo había puesto aquí un emotivo mensaje. Ya, sí, puede, güey. En esta revista. Bueno, está bien. Hemos llegado al final. Así que no se olviden suscribirte al canal si te gustó el video. Danos like en Facebook y síguenos en todas nuestras redes sociales que tenemos. Yo soy Audelio de la Rosa. Esto es Soy de Tigres TV. Algo más que una pasión. El siguiente es la gata. Sean serios, producción, por favor. Estoy hablando de esta bola de inútiles y ustedes haciendo eso, por favor. Ya, pónganme la gata, la nuestra, la de Tigres. Llegó de Estudiantes de la Plata. Tras haber disputado un torneo...